¿Dónde vamos ahora? Hay que averiguar qué está haciendo Nefarius en Gaspar. ¿Dónde vamos ahora? ¡Muy bien! ¡Vamos a buscarte un retropropulsor! Ratchet soñaba comprobar ese raíz. Y lo haría en cuanto encontrara unas botas de raíz. ¡Vaya la que tiene montada aquí, Nefarius! No es ninguna broma. Exploremos esto a ver qué nos encontramos. ¡Mira mi inventario! ¡Tengo las mayores gangas de la galaxia! O casi. ¡Tengo las mayores gangas! ¡Mira mi inventario! ¡Mira mi inventario! Intentaré no sentirme ofendido por eso. ¡Mira mi inventario! ¡Mira mi inventario! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Visitantes! ¡Pero si es la última promoción de presinos galácticos! ¡Espero que os guste la instalación! ¡Porque nunca saldréis! ¡A vani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Están hechas a medida! ¡Venga! ¡Hay que seguir! ¡En marcha! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Cómo siguen vivos esos imbéciles? Enviando a otros equipos de asalto a el sector 3 y eliminando a la gente que me enfade. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡No digas! ¡Soy un amigo! Hazme un favor y compra algo, ¿quieres? Si logro unas ventas más, me llevo el juego de cuchillos. Sé quiénes sois. Sois el Lombax y el robot de guerra de las noticias. Y tú el sicario sin rostro que ayuda a Drek a aterrorizar a la galaxia. Ese es mi trabajo de día. Mi gran y auténtica pasión es la neurociencia. Ya llevo un año coleccionando cerebros de telepatópodo por afición. ¿Coleccionas cerebros por afición? Venga, a ver si acierto a que eres soltero. Estudiar cerebros es un noble empeño. Si logro acceder a los poderes psíquicos de estos telepatópodos, podré crear un ejército. Y entonces veremos quién se atreve a robarme la comida de la nevera en el trabajo. En fin, que podré contribuir al bien de la larguidad. Mirad, si me traéis cerebros de telepatópodos, regalo este retropropulsor. ¡Qué desagradable! ¡Tienes uno! ¡Buen trabajo! ¡Le di! Están varias cosas perdidas. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unos pocos más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Sin munición! Quiero tomar alienígenas muertos no pagarán dinero. Señor Durko, no viene el sol de paz. ¡Enemigo caído! ¿Cajas? ¿Osas hacer perder el tiempo a Señor Durko con cajas? Señor Durko no necesita la hotel para sobrevivir. Señor Durko vive del miedo. Señor Durko se aburre. Señor Durko ha venido a mal... ¡Ay! 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 ¡Nos pocos más! ¡Gracias! 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 ¡El señor Durkorn ha venido a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡No es personal, dogmas! ¡Suscríbete! 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 ¿Has olido el cerebro de un telepatópodo? Huele a algodón de azúcar. ¡A que es raro! ¡Suscríbete! 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 los cerebros, pero el médico me ha dicho que tengo pie de pavo. No sé qué significa, pero me dijo que si me quedo quieto todo el tiempo posible en un mismo sitio se podría curar solo. Ojalá la gente dejase de tirarme monedas. Debería pedir una segunda opinión. ¡Ahí está! ¡Atacar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! La última plataforma Señor Señor ¡Túrgona ha venido a matar! ¡Te dejaré vivir a alguien y gentil! ¡Mentira! ¡Señor Turco! ¡Vive por matar! ¡Adiós, pueblo de pelo! ¡Adiós, pueblo de pelo! ¡Hola, dirige su esposo! ¡Sin poniendo el dolor mayor, el señor Zuko! ¡No has vuelto aún, señor Zuko! ¡Va a solucionarlo! ¡Oh, no! ¡Sin munición! ¡Dulces cerebros! ¡Ven! ¡Con papi! ¡Ven! 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 ¡Ya veo ese ejército de telepatópodos! ¡Aquí está el Infobot! ¡Recordad, yo no os lo he dado! ¡Buenas noches, Miss Blar! ¡Soy el presidente! ¡Y traigo noticias sobre la búsqueda del nuevo hogar! En los próximos días, notaréis un aumento de la actividad Blar por toda la galaxia. Aunque esto podría alertar a las autoridades, es vital para asegurar el transporte seguro de nuestras cosechadoras. ¡Caso a estudiar! ¡El cañón de defensa de Starowatch en batalla! ¡Este cañón y tierra-espacio de iones protege la galaxia de invasiones desde que nos llevaron bajo tierra! ¡Una vez fuera de servicio, nuestro glorioso plan puede continuar! ¡Ya hay preparativos en marcha! ¡No temáis! ¡Sed firmes! ¡Etcétera! ¡Etcé, etcé, etcé! ¡Cuando eliminemos Starwatch y sus fuerzas alrededor, entraremos en las fases finales de mi plan! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay que impedir que Drake destruya el cañón de defensa de Starwatch. Mis registros muestran que el cañón está en el planeta Batalla. Espero que no sea demasiado tarde. Si buscas un poco de trabajo extra, pago muy bien por los cerebros que queden en la zona. Si los encuentras todos, podría haber un extra especial. Ese lanza de predadores te hace ojitos para que lo mejores. ¡No lo lamentarás! Rashed adquirió un Plasmatron. El Bioscopio Pseudoespectral identificaría los puntos débiles del enemigo. ¿Daría en el blanco? ¡No lo amuse! ¡Suscríbete! Y así, nuestros héroes superaron el puzle más endiablado de la galaxia. ¡Cajas! ¿Osas hacer vender el tiempo a señor Turco con cajas? ¡Cajas! ¡Señor Turco se aburre! ¡Cajas! 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 ¡Suscríbete al canal!